En el barrio centro del municipio de Ocaña, personal de la policía logró la captura de un ciudadano de 22 años de edad, oriundo de Venezuela, quien causó daños materiales a un establecimiento comercial. Por parte del grupo estratégico, lo que corresponde al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, y lo que tiene que ver el grupo ENCAR, se realiza la captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana por el delito de daño en bien ajeno, esto se realiza en el barrio centro, exactamente en el centro comercial de Andalucía, el cual estaba ahí propinando unos daños a un establecimiento de este centro comercial. Es así que por parte de los ciudadanos, pues llaman al centro automático de despacho, el cuadrante pues llega, realiza el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la autoridad competente. La propietaria de este local realizó la denuncia y esta persona fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía Uri de Ocaña y será judicializado por el delito de daño a bien ajeno.